Bueno, Ale, semana de partido nuevamente. Esta semana, a diferencia de las anteriores, toca jugar el sábado. Tenéis un día menos para preparar el partido, un día menos también para recuperar, pero me imagino que con totalmente predispuestos y confianza para sacar los tres puntos, ¿no? Sí, aparte ya el místico nos ha dado un día de descanso, aunque se ha recuperado lo suficiente. De verdad que la semana, el sábado, cambia un poco lo que es la estructura de entrenamiento y demás, pero tenemos, como tú dices, una buena disposición y vamos a adaptarnos a lo que hay este fin de semana, que son tres puntos muy importantes, como todo, y para seguir aumentando esta racha positiva que estamos teniendo. Quizás lo peor, a lo que va a ser más difícil adaptarse, va a ser sobre todo al CESPE, al estado del terreno de juego, donde ya habéis jugado dos partidos frente al Coria y el Betis Deportivo, pero donde ya el paso de la jornada va a verse mucho más deteriorado. Sí, porque, como tú dices, ya hemos pisado ese campo y es verdad que no están en muy buenas condiciones, por eso no hemos estado jugando este fin de semana, pero bueno, habrá que adaptarse, los dos equipos vamos a tener el mismo terreno de juego, el que mejor se adapte, pues es el que más cómodo va a estar para jugar, entonces esperemos que nosotros estemos bien y nos podamos adaptar rápidamente al terreno de juego y a las condiciones que hayan que hacer y como tengamos que jugar y esperemos solucionarnos todo bien. Una de las notas positivas también de la semana ha sido la vuelta de Camacho ya al grupo después de recibir el alta médica, ¿cómo lo estás viendo en estos primeros entrenamientos? Pues la verdad es que es una gran alegría, ¿no?, porque necesitamos tener a todos los disponibles en el mejor estado de forma y Camacho es muy importante para nosotros, ha sido el portero que hasta que su lesión ha sido indiscutible, es muy bueno porque así todo el mundo va a competir mejor, vamos a tener ese plus de competitividad para poder estar al máximo nivel. Semana también donde ya el equipo va a encarar nuevamente tres partidos, de nueve puntos posibles va a ser lo más importante, por lo menos mínimo sacar dos partidos adelante para no perder la estela de los primeros clasificados, ¿no? Sí, aparte estas semanas que hay muchas durante el año son bastante importantes, como tú dices, porque hay muchos puntos en juego, entonces la tabla de clasificación te hace variar mucho, ¿no? Entonces es muy importante tener bastantes puntos en esta semana porque, como tú dices, para aguantar el ritmo que está llevando los puestos de cabeza, pues para nosotros es vital, ¿no?, para poder terminar lo que es el final del año, pues en los puestos más altos. Ya por fin se ha anunciado que el próximo jueves frente al Cádiz regresamos a Chapín, regresamos a casa, imagino que tendréis muchas ganas de volver a reencontaros con la afición aquí en Chapín. Sí, es verdad que sí, porque aparte de que ya no solo el campo y que la afición esté en su estadio, para nosotros está siendo muy difícil un poco también este mes porque estamos cambiando en muchos sitios de entrenamiento, el terreno de juego donde entrenamos no es ni donde después jugamos, entonces pues para todo el mundo, como quien dice, es un poco problemático, ¿no? Pero bueno, es verdad, como tú dices, que ya esta semana que viene vamos a poder pisar a Chapín, esperemos que estén en las mejores condiciones posibles y poder ya estar, como quien dice, al mejor nivel terreno de juego que es lo que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!